¡Muchas gracias! A pesar de que ella está viejito Misterioso, una gran batalla con el Pantera Que terminó en sangre El público los premió Y la próxima semana se ven en mano a mano Mira, tú lo acabas de ver Hace años que no usaba sillas Hace años que no usaba marrulledillas Pero hoy les acabo de mostrar Que el rey el yoguro está hecho para muchas cosas Lucha extrema, lucha ras de lona Lucha como me quieran ver Estoy preparado para eso y para más Misterioso, perdón Misterioso, justamente acabo de mencionar Artimañas que no ocupaba Desde hacía algunas presentaciones aquí en el WRG Sin embargo, gracias a la presión Del público por andar coreando Otra lucha, ¿Usted qué tiene que decirle A ese público que tiene Ya instalado en el chip este tipo de lucha? A mí no me importa lo que digan A mí lo que me importa es que la gente Toda la gente de IWRG Corrió misterioso, misterioso ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mi trabajo La gente villamelona que habla tarugadas Es gente que no sabe de lucha libre Ustedes lo acaban de ver Cómo la gente me ovacionaba Misterioso, misterioso ¿Por qué? Porque yo soy De otro nivel Y estoy hecho para cosas grandes Ustedes lo acaban de ver Cuestión de que se volvieran a topar No señor, al final el odio sigue creciendo El odio se mantuvo Como dice ¿Sabes por qué hay más odio? Porque yo sigo usando esa máscara Y esa máscara está en torno de mi vitrina Y no voy a permitir que próxima semana Use esta máscara 8 7 8 Cos 1 Gracias.